Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Ahora hablaremos del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, un lugar para pequeños que por diversas causas violentas o de abandono se encuentran de manera temporal, mientras se reintegran a su familia de origen o a otra alterna. Para saber más al respecto, Jacqueline Loastapia ya se encuentra con Marielena Martínez Guerrero, directora del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos con ellas. Muchas gracias, doctor Bolasque, como siempre, por la presión, para la presentación. Marielena, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues yo encantada de que estés aquí. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué significa esto de Centro de Estancia Transitoria? ¿Qué es eso y por qué? Bueno, este es un espacio de la Procuraduría del Transitorio, es porque es el tiempo que están las niñas y los niños en su paso por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Todas estas niñas y niños son víctimas de delito, de algún delito, y solo el tiempo que pasan en este espacio es temporal. Es temporal en tanto se determina su situación jurídica. A ver, para quienes nos escuchan, ¿cómo un niño y una niña pueden ser víctimas de un delito? ¿Significa que qué le pasó a esa niña o a esa niña? Bueno, hay diversos, son víctimas de diversos delitos, lesiones, fueron agredidos principalmente por sus familiares, principalmente los agresores son los padres, principalmente. ¿Cómo duele? Entonces tenemos niños y niños víctimas de violencia sexual, lesiones, omisión de cuidados, maltrato familiar. Entonces, por esa circunstancia es que llegan a la Procuraduría. Entonces, esos niños y esas niñas, digamos, que son retiradas de ese entorno familiar violento para ellas y para ellos, y se van a estas estancias transitorias. ¿Y qué hacen ahí los niños? Aquí, bueno, este es una sola estancia, Jackie, es una sola estancia, la estancia transitoria de la Procuraduría, es solo una. ¿Cómo me la puedo imaginar? Es como una casa gigante. Los niños viven allí, el tiempo que estén, que este puede ser de seis meses o menos tiempo, no hay una regla exacta, no hay un tiempo exacto para que estén, puede haber, pueden estar una semana, dos semanas, hasta tenemos niños y niñas que han permanecido con nosotros hasta ocho meses, un año. Depende de la situación jurídica. Y esto es, esta es una casa gigante, donde tenemos aproximadamente en promedio, atendemos diariamente a 60 niños y niñas. Que viven en esa casa. Que viven aquí, que viven en este espacio, y que el modelo de atención está enfocado para garantizar el acceso al ejercicio pleno de sus derechos. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos obligadas y realizamos todas las acciones para que tengan acceso a la educación, a los más altos niveles de salud, de atención de la salud, educación, salud, por supuesto alimentación, la salud física tanto y mental. Terapia, hay un proceso, un programa psicoterapéutico desde que ingresan. Cada niña y cada niño tiene un terapeuta, un psicólogo asignado. Oye, déjame preguntarte, si llega un niño, una niña, déjame imaginarme de seis años, que ha vivido esta situación de violencia, llega aquí a la estancia, ¿lo mandas a la escuela? ¿Pero a qué escuela? ¿O toma ahí clases? No, a la escuela. Aquí es importante esto, que se trata de incorporarlos al sistema oficial escolarizado. Tenemos un convenio tácito con la Secretaría de Educación Pública, con una escuela que queda cerca de la estancia, de tal suerte que todas las niñas y niños van a la escuela. O sea, lo despertas en la mañana, le das el desayuno, se pone el uniforme, y como todos los niños, a la escuela. A la escuela, exactamente. ¿Por qué se trata aquí? Que los niños justo, aunque están en este espacio, que es un espacio de protección de la Procuraduría, es un espacio de protección para estas niñas y niños víctimas, ellos no sean discriminados, no haya un tema de separarlos, de que por sí ya fueron separados de la familia por esta circunstancia de violencia, no sean separados del resto. Se tratan de hacer las actividades lo más normal posible, que fuera como si estuvieran en casa. Ok. ¿Y en qué momento en este transitorio, en este momento transitorio, ustedes hacen procesos de adopción? Sí. Tenemos procesos de adopción, pero únicamente para niñas y niños expósitos. ¿Qué es expósito? Son las niñas y niños abandonados en vía pública que se encuentran y que no se encuentran con familiares, que agotada la investigación por parte del Ministerio Público, no hay familiares que los reclamen, no hay nadie que reclame a ese niño. Normalmente son estos bebés que escuchamos en las noticias, que abandonan en un parque, que abandonan en el metro. Y entonces estos bebés únicamente, estos niños y niñas, que no siempre son bebés, aclaro, pero estos niños y niñas abandonados en vía pública y cuyos padres o familia no aparece, agotada una investigación ministerial, son los que entran a un proceso de adopción en la Procuraduría. O sea, solamente, cuando son declarados expósitos. Y hace un momento estuvo Gamalier aquí y nos decía como el proceso que tenía el DIF. ¿Cuál es el proceso que tienen ustedes? Nosotros igualmente, son procesos en todas las instituciones muy similares, debemos guardar, hay una serie más o menos como de reglas o un patrón para los procesos que hay. Y es una evaluación, hay una evaluación, una solicitud, una entrega de solicitud, una evaluación para las familias solicitantes. Se practican estudios psicológicos y estudios socioeconómicos para determinar la idoneidad de las familias. Esto es que cumplan con estas características socioeconómicas que les permitan incorporar a una niña, a un niño, a su núcleo de familia y poder brindarle los satisfactores mínimos necesarios. Y esta parte de la evaluación psicológica, que es muy fuerte, es muy importante, es muy importante. Esa evaluación psicológica determina justo si estas personas que pretenden adoptar tienen las condiciones y las herramientas psicoemocionales para llevar a cabo la crianza en adopción. La crianza en adopción implica retos, retos interesantes, retos importantes, pero que con las herramientas que tienen las personas y con mucha, si tienen esa facultad, esos elementos para poder llevar la crianza, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa, porque es parte del tema de la conversación, con las familias homoparentales y lesbomaternales? ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú haces alguna diferenciación en la investigación, en el proceso, o es igual que una familia heterosexual? Es completamente igual de aquí. Mira, nosotros iniciamos con este tema cuando llegamos al Centro de Estancia Transitoria en 2009. Empezamos a ver, a vislumbrar desde ahí que era importante incorporar, abrir el procedimiento a todos los modelos de familia. Entonces, hubo una preparación previa para eso de todo el personal, justo para evitar que hubiera un lenguaje discriminatorio. Se modificaron, se revisaron las entrevistas, se revisaron los estudios, las entrevistas de trabajo social, se capacitó al personal de trabajo social, a las psicólogas, en este tema justamente de la inclusión y no discriminación, del respeto a la diversidad. Entonces, el proceso es igual para familias heterosexuales, para familias homosexuales. Reiteradamente, escuchamos que un niño o una niña necesita un papá y necesita una mamá. ¿Tú qué opinas de esto? No, bueno, es importante decir que eso es distinto, no es así, no necesariamente es una papá. Bueno, porque los niños tienen que crecer y es en base en el amor, en el respeto, en el que sean, en el que puedan recibir el afecto y el cariño, los cuidados y la atención, y sobre todo el respeto de una familia. No importa si es mamá, papá, si son dos hombres, si son dos mujeres, si es una mujer sola, si es un hombre solo. Oye, ¿han tenido ustedes algún caso de haber hecho este proceso de adopción de una familia, a unas parejas del mismo sexo y que hayan abustado del niño o de la niña? No, de ninguno, no, ninguno. ¿Ningún caso? Ninguno, ninguno y está, hay un seguimiento en todos los procesos de adopción. De cualquier familia, hay un seguimiento durante un año posterior a la adopción. Esto es decir, la adopción la otorga plenamente un juez de lo familiar, solamente. Nosotros somos la parte administrativa de la adopción, ¿no? Hacemos la evaluación, determinamos las familias viables para adoptar y conforme a las niñas y niños que tenemos susceptibles de ser adoptados. Una vez que se da la adopción, hay un seguimiento, cuando ya el juez dictó sentencia, durante un año hay un seguimiento para ver el desarrollo. Y este es como para supervisar, no tanto supervisar, como para acompañar a estas familias en el desarrollo, en la integración. El periodo de adaptación de las niñas y los niños a las familias es diverso. Hay algunas familias que no hay tanto trabajo y otras que sí. Pues ahí lo tienen, clarísimo. Yo te agradezco mucho que nos hubieras acompañado. El día de hoy fue verdaderamente maravilloso. Y pues muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Seguimos adelante, seguimos en Ciudad Abierta. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!